Ay, te rico, let's in the beats. No hay límite de sueño, no hay límite de metas, tampoco límite de piquetebo pa' que lo sepa. No hay límite de dinero, no hay límite de setas, no hay límite de haters que critican y no tienen una puñeta. Antigua pa'l casea, capi a la rusa, mi foto de sello, la calle me quiere, yo me hice por ello. Lo más cabrón es que ya no hago fila ni en inmigración porque llego RD y me esperan en la puerta del avión. No hay límite de conexiones, no hay límite de gente que se identifica con todas mis canciones. No hay límite de palabra, un hombre siempre se mide por sus acciones. Yo no creo en límite, tú logras lo que te propones. Siempre va a haber alguien que se opone y yo vivo esperando el día que metan las piernas. Pa' verlo después cuando colado en ti, treba en guilote, tones. Se caen los chillidels, con ti los pompones. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre redivoke lo que evite que con la 23 la cara te le dite. Estamos en alta y no tenemos límite. No hay límite, mi flow no tiene límite. Siempre redivoke lo que evite que con la 23 la cara te le dite. Te desmantelo el comité. Pa' nosotros no existe límite. No hay límite, solo eres tú quien te limita. No hay límite de balas cada vez que el Draco grita. No hay límite de putas, hechas todas tan bien ricas. Yo no tengo límite, nadie me pare, eso les pica. Estos cabrones le pasan el detector de embuste y el sensor les pita. Vamos a darte los dos en la gafatita. No hay límite de rimas nuevas en la libreta escrita. No hay límite de fracaso porque un guerrero nunca se quita. No creo en límite, de los prohibidos tengo acceso. Igual que todos los pana que siguen joseando el preso. No hay límite, en mi diccionario no está eso.